Cada fin de semana, y al caer la noche, en cualquier lugar del continente, el B4 turbolace, un buen espectáculo, que hoy tú vivirás. Prepárense, porque van a escuchar algo diferente. Con ustedes, el más veterano, P4 Turbolacer, soltando éxitos por un montón. ¡Oye, Valdemaro! ¿Qué quieres? ¡Repíteselo para que lo copie! El B4 Turbo. Agárrate, porque venimos con todo, al estilo de, al estilo de, el B4 Turbo. Aquí suena, P4 Turbolacer, con mi guasa de acero, todos me tienen miedo. P4 Turbolacer, el del sonido perfecto, trayectoria y calidad, difícil de igualar. Ahora di que lo hiciste tú, de vaina sabes prender el computador. ¡Eche, me tienes aburrido, vale! ¡El golpe devastador! P4 Turbolacer, el del sonido perfecto. Dando, 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 paro del buen, 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 paro del buen. El P4 Turbolacer, aquí está la nueva producción de DJ Kevin Caro, copiatelo. Y siempre, goza de los bonitos, el P4 Turbolacer, desenmascarando a la competencia, que es pura bulla y apariencia. No eres mi competencia, soy tu dolor de cabeza, el P4 Turbolacer.